Con dulzura mameida Con dulzura mameida Con dulzura mameida Pero yo soy un cantante de ilusiones Solo canciones y amor te doy mi marí La 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 Rompe tu rinda grisa De mi soledad Mi marí Mi Mari, ¿dónde acuerdas de aquel día? Aquella es donde mi vida Mi Mari, ¿dónde acuerdas de aquel día? Mi Mari, mi Mari, mi Mari, mi Mari, chiquilla de ahí va Mi Mari, ¿dónde acuerdas de aquel día? Cuando yo te conocía Mi Mari, ¿dónde acuerdas de aquel día? Ahí para ti mi corazón Mi Mari Sólame, mamá ¡Oh! ¡Oh! Y lo que tengas, mamá Mi Mari, ¿dónde acuerdas de aquel día? El baile aquel que sería Mi Mari, ¿dónde acuerdas de aquel día? La primera vez que me sonreía Mi Mari, ¿dónde acuerdas de aquel día? Cuando yo te conocía Mi Mari, ¿dónde acuerdas de aquel día? Ahí para ti mi corazón Mi Mari Sólame, mamá ¡Salame! Sólame, papá Sólame, papá Sólame, papá Sólame, papá ¡Me incelera hasta domingas! ¡Ai, vamos! ¡Soma! ¡Ai, vamos! ¡Ai, vamos! ¡Mudéna, gente!